Ok, es más en las paredes entonces que en la misma tierra. Así es, sacaban ladrillos, aquí hay una piedra falsa y allí se ponían sus moneditas porque había muchos asaltos. Vente por aquí, mira aquí está una olla. Y esa estaba sepultada tal cual. Eh mira, mire si se dan cuenta aquí está una olla sepultada en lo que es la parte de la pared. Aquí cuando sube el agua, sube de una. Ahí incluso puedes ver que está un ataúd, se destapó ahí con el agua, mire usted no lo han sacado. Ahí está, con todo respeto, nos vamos a acercar un poco ahí para ver si alcanzan a ver ustedes, vean ahí se alcanza a ver el ataúd. Hay una víbora, se está comiendo otra víbora, una víbora comiéndose otra víbora, si se está comiendo otra víbora. No, mira, se están peleando, vamos a ver si él también le da, vamos a ver. Hola amigos, yo soy Reina. Y yo soy Aldo. Y esto es... Échale un ojo. Amigos, el día de hoy vinimos a vivir una aventura diferente. Esta vez hemos venido al pueblo de San Marcos, pero venimos al pueblo viejito. O sea, este pueblo ya está completamente abandonado. Entonces venimos con nuestra familia, porque vamos a ver, traemos un aparato para buscar metales, que detecta metales para si encontramos algún tesoro. Porque se dice también que en este pueblo pues hay aún cosas de valor que podemos encontrar. Ahorita van a escuchar varias historias aquí que mi papá trae, muy buenas de hecho que él se sabe de este pueblo. Así que acompáñenos porque, como comenta Reina, pues aquí sí ya no hay habitantes. Ya es un lugar donde se desplazaron la gente a otro lugar aquí cerca, la verdad. Pero, pues aún así vamos a ir en busca de algo, a ver si encontramos algo. Igual, pues aquí mi suegro nos va a contar historias acerca del pueblo que él conoce, ¿no? Y también porque este pueblo se abandonó. Así es, así que vamos. ¡Gracias! Bueno, pues aquí anda mi suegro con el aparato. Anda viendo ahí que podemos llegar a encontrar. Platicábamos con él porque pues él conoce este rancho y nos platicaba acerca de por qué fue abandonado y todo eso. Entonces, ahorita andamos viendo qué podemos llegar a encontrar. El pueblo, el pueblo yo cuando estaba chico, como unos 12, 13 años, yo empecé a venir para acá. Me crié un tiempo aquí en la Puerta de San Marcos. Crabajé con el señor Camilo Osuna, hijo de Don Güello. Camilo es tío político mío. Hijo de mi tía Clotty, esposo de mi tía Clotty. Ok, ok. Y aquí pues yo conocía a toda la gente de San Marcos, la mayoría porque veníamos a los bailes. Veníamos a millar. Estábamos morrillos pero ya estábamos un poco más adelantados. Ok. Las primeras cabalgastas que se hicieron aquí regionales hace como unos 25, 30 años. Aquí terminábamos con ellos y yo tenía caballos desde ese entonces. Tenía una yegua pinta. Y Daniel, mi hijo, que aquí está junto con mis hijos. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Él nos bañaba en Anancas de la yegua. Aquí como que ya escucharon. Sí, como que aquí era una cocina. Sí, y este. Si se dan cuenta, se alcanza a ver las ruinas, ¿no? Aquí de muchas casas. Y aquí donde está la plaza, ahí nos reuníamos, llegábamos en una cabalgasta que sabíamos a las 5 de la mañana del rancho de las mañanitas allá en Escamilla. Y había una travesía que llegaba como de, como de, que eran muchas horas. Hasta las 5 o 6 de la tarde llegábamos. Morían muchos caballos en el camino. Hasta 10 caballos. No sabíamos nada de cabalgata. Era una cabalgata muy larga aparte, ¿no? Muy extrema. Muy extrema. Muchos muchachos se desmayaban en el camino. Era muy calorón. Llegábamos por el río Preciso. Se fue acortando después la cabalgata debido a todo el, a todo el, y la tragedia que había con los animales. Después salíamos del recodo. Después estuvimos saliendo de aquí de verano. Y ya que hicieron la presa, pues ya no se olvidó. ¿Todos esos son pueblitos que están aquí alrededor, no? Sí, está aquí abajito. Está la presa. Ahorita vamos a decirle, aquí la presa está por aquí. Todo esto se llena de agua. Si se van a dar cuenta, por aquí está el nivel de la presa. Ok, ok. Aquí se ve. Todo esto se se sepulta en agua. Ok. Entonces, el agua llega hasta acá. Cuando sube el nivel del agua, llega y todo esto donde andamos ahorita, queda debajo del agua. Sí, ya no podemos caminar aquí cuando es temporada de lluvia. Ok, ok. Se queda sepultado. Esta es la... ¿Hace cuánto tiempo más o menos pasó esto de que hubo el desplazamiento de las personas que vivían aquí hacia el pueblo nuevo? Hace... Ya tiene... Habrá unos 15 años. Unos 15 años aproximadamente. Unos 15 años es aproximado, ¿no? No, porque no es el desplazamiento de las personas. No, porque no... Aquí está un... 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 Un pozo de agua. Un tiro, como le llaman aquí. Ah, sí. 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 Esa es. Esa es. De todas estas casas tienen su propio tiro. Ok. Aquí no había agua en la calle. Así de... No había agua corriente, pues de esa de por... Ok. si hacía el tiro o pozo así normalmente se usaba en los ranchos antes donde sacas un baño por afuera de lo que es la casa y aquí es otro tiro que ya casi está sepultado aquí es peligroso en la noche porque te puedes caer y no se da ni cuenta de un hoyo de esos por la noche que ha caído y duran días para rescatarlos o a veces mueren y y y y y y y y y Aquí están los patios de las casas muy altos aquí, criaban los coches, ahí está un comedero Y si se da cuenta mira donde ya están creciendo los árboles, ahí están las raíces de este árbol donde queda sepultado como dice en el lago ¿Es más en las paredes entonces que en la misma tierra? Así es, sacaban ladrillos, hacía una piedra falsa y ahí se posicionaban sus moneditas porque había muchos asaltos Aquí en este pueblo pasó mucho oro por aquí, esta piedra redonda me llama la atención Está bien formadito Sí, de qué era no sé, pero ahí está un comedero de vaca, está volteado Historia tenebrosa de este pueblo no conozco yo ninguna, hacia arriba para acá para el placer hay un arroyo que se llama el cabral Se cuenta, se cuenta la historia que allá a la orilla del camino se ve en la noche una señora esperando como raíces Pero, pero cuentan que por ahí salía el oro que venía acá de Pánuco y todo Y la señora, el mismo marido la mató para cuidar una carga de la tierra Este, yo no tengo familia directa aquí en San Marcos, yo no tengo familia pero como viví en la puerta me conocen mucha gente Ok, es que si tienen conocidos pues acá Sí, sí, y es que, y pues hoy me dio Es que mi papá venía a las cariñosas aquí a este pueblo No, no había en ese entonces, era más tabú, no se veía la homosexualidad, no estaba declarada, no estaba, la gente se sentía más reprimida, estaba más que nada, porque de que haya, ha habido Pero lo que la gente no sabe es que las cariñosas aquí eran las burras, las vacas, las buras de cerras Y gallinas, todo eso, chale Entonces, esta es la plazuela que nos platicaba ahorita, esta, esta Aquí jalaba lavanda, aquí se servían nuestras caminas De hecho, ahí está como un tipo de templeta, por así decirlo, escenario, esa parte Aquí está más levantadillo Llegamos a venir hasta 1500 caballos Aquí en esta área Y pues en el camino morían 10, 15 animales Una cosa muy, muy, este, muy extrema Tuvimos cabalgatas, desde Mazatlán hasta El Kelites igual, igual morían los animales Ya no quisimos hacer cabalgatas, ahorita son cortitas, de una a dos horas y ya Para les contar, por la violencia que se le puede ejercer al animal tanto, forzarlos Sí, pues imagínese todo eso Y aquí, amarrabas todos los caballos y los veías echados, se echaban con tu y silla Y pues ya quitarle la silla para poderlo subir al remolque, era un problema, pues porque Los animales estaban muy cansados de más, igual nosotros, andábamos así Como tres días, todo el día Era demasiado, tanto el caballo como el cabalgante, yo creo que sí Sí Y se cansaba también Sí, sí, era muy, muy extremo Entonces por lo que platica, por lo que platica mejor dicho Esto es lo de la presa que ahí se da Por aquí entra la presa, allá ya esto conecta con el río Presidio Ok Era porque el río Presidio está de aquel lado de la Lomita Ok, ok Y pasa, el rancho de las iguanas está de aquel lado El viejo de las iguanas que también quedó sepultado Ok, ok Ahorita ya está otro rancho de las iguanas Si te vas aquí por abajo, allá, a aquella altura Ahí está el panteón viejo ¿Se ven aquella? Para el fondo, para allá Sí, allá se ve como una cripta, no sé si vea Ajá Ahí está el panteón viejo, también queda sepulcado ¿Tú esos animales, qué esperas, se los vayan a ver aquí? No se puede Esta agua llega a tapa de tabarros, si te das cuenta, mira Sí, ahí se alcanza a ver como que lo que es la humedad Este era el kiosquito de aquí de la plazuela Poncho Tirado a Poncho Tirado, mira, después construido en 1950 al 19 de noviembre cuando era presidente principal Ramón Ponto Peña De hecho aquí está, ¿no? Este era el kiosco Este era el kiosco Ya le quitaron lo que es la herrería, ¿no? La estructura de herrería Sí, yo digo que se trasladó al otro, al otro nuevo San Marcos, ¿verdad? Sí, hasta el Sultán quiere andar ahí ya Viendo Sí, aquí quedaron los pozos, de hecho, donde se quitó la estructura Ahí está, ahí está Y les pusieron como unas losas para que la gente que se llegara a subir, mira, aquí está el pozo Que la gente que llegue a subir no se vaya a caer, no está aún, no eran las bases Ah, sí Eran las bases Pesadas Está pesada la losa Esta es la cosa Desde 1950 Tiene sus años ya Tiene sus años Setenta Setenta y tres años Setenta y tres años Setenta y tres años va a cumplir el 19 de noviembre de este año Así es, ¿no? Un viento muy rico Este pueblo estaba muy bonito Era un pueblo próspero Pero pues todo sea por el progreso Así es Ahí la presa de Mazatlán Para el agua Esa presa entonces administra agua a Mazatlán Sí, la que administra agua rodada Se le dice Se mete por canales hasta los Hasta la presa, los horcones Y de ahí se roda a Mazatlán Antes era de pozos en Villa Unión Ahorita ya no es agua rodada Ok Ya no viene extraída de los pozos Va por canales Entonces esta presa se comunica con otra presa Sí Antes de llegar a Mazatlán Así es, sí Ok, ok Con los horcones dice, va Con los horcones Y de ahí ya se manda Casi cerca del castillo Y de ahí se bombea Ok Pero llega por canal Ya no llega por tubería Por tubería llega a Mazatlán Pero se bombea desde Cerca del castillo Cerca del castillo Hasta acá está Mazatlán Pero va rodada el agua Miren, allá está la iglesia que les comentábamos Ahí se alcanza a ver al fondo Igual pues a veces le llega el agua también Le llega el agua Hasta cierta, hasta cierta altura Entonces pues eso es más que nada Yo creo que en temporada de lluvia es cuando sube el nivel, va Sí, sí Cuando sube el nivel del agua Sí, sí Está sepultada totalmente Pero queda, el acceso ese que ahí sea cerrado No puede secular ningún carro Ese camino Ningún carro Y la plazuela queda llena de agua Incluso aquí no estoy yo parado Te puede llegar el agua más arriba de mi cabeza Que el pidojo queda sepultado Ahorita pues está seco Aquí hay un pozo de agua también Que se va a hacer para las plantas Y todo de... Se alcanza a ver también Sí, ahí se ve, mira De hecho... Cada casa tenía su pozo ¿Un pozo, ah? Sí, pásale Así Mira Seguimos recordando Dice que recordar el vivir Así es Sí, pues dice que muchas veces venía usted para acá, ¿no? Sí Me encantaba venir a San Juan Sí Ahora andamos aquí adentro de otra parte Que es como... Era como una hacienda, comentabas, ¿verdad? Es una hacienda aquí Que estaba pegada a la... A la plaza Y... Pero aquí ya escurcaron todo Ya tumbaron las paredes Como que... Ojalá hayan encontrado algo Igual el mismo agua yo creo que también Sí Pues sí le afecta también, ¿verdad? Sí Desmoronaron aquí Como que era la hornilla Llevaron las lavaderas Miren, creo que es un nido de... 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 ¿Qué es? Es de la esquina allá Como de lodo Ah, mira Este se llama... Es un nido de Comegene Ah, es de Comegene Este... Este... A veces los pelitos Llegan y chalean ahí Y ahí sacan sus crías Porque están comiendo los gusanitos Ok Estas cuevas son de armadillo Ah, aquí hay cuevas también de... De armadillo De armadillo ahí Mira, ya nacieron estos Claro Como que era una hacienda muy grande Esta Aquí está Aquí tiene su propio tiro Mira Mira Todas Aquí tienen mucha agua Si te dan cuenta Eh, que chulado Este tiene su propio tiro Aquí Porque está muy pegado a la presa Y pues todos estos Ya obviamente Estas son plantas De las lagunas Está fangoso Eso ya Y vamos para allá Puede ser peligroso un animal Algo Y este mejor hasta aquí Aquí anda el sultán Ayudándonos Ahí anda, ahí anda el sultán No, si ve algo El sultán no se raja Así es Mira, aquí hicieron este bollo Mira Aquí alcanzan a ver hasta Texas Ahí Que había Texas en el techo Ese, ¿no? Ándale, ya le buscaron aquí Mira Ahí está La esquina esta Para que vean Ahí también hay unos pozos De este lado Estas son las claraboyas Para la casa Ah, donde iban las vigas No, para que traiga la luz Ah, ok, ok El aire La ventilación de la casa Ah, ok La ventilación natural Y ahí pues sí Obviamente está oblo Que se ve Sí, porque era un esquinero Ese ahí Esquinero Para acá Está grande esta casa Que tenía otro Un piso ahí No sé de qué Que ya nació este árbol Si se alcanza a ver algo ahí arriba Ah Esta es una tezcalama Este árbol Y todo esto ya se está andando aquí Igual por donde ha quedado humedad Sí De la presa, del agua de la presa Sí, este es el pueblo de San Marcos El viejito Desplazado Desplazado Por Por la presa Picacho La presa Picacho Este cuacito No te enviaba la atención Que sería una reclama O sería O sea Alguna bodega ¿Quién sabe? Está raro Está raro Está raro Está como doble Y luego doble pared Ajá Si te das cuenta Tiene doble pared Doble pared Y doble altura Y doble altura Es más alta que la casa completa Ajá ¿Quién sabe? Si está Está raro Hay pita un poco Pita un poco el aparato Pero no Es el mineral de la tierra Aquí la arena tiene mucho mineral Ok Incluso aquí arribita Hay un arroyo Que pues es el cabral Pasa por el placer Le llaman el placer Porque la gente antes Recompilaba la arena Y se la llevaba a su casa Y la empezaban a limpiar Y a colar Y le sacaban pepitas de oro Y se mantenía la gente Sin ser una mina Del puro arroyo De las pepitas De oro Salían pepitas grandes Y por eso Aquí toda la tierra Tiene mucho mineral Que tiene que estar todo Con pegado Oye, pero que cuarto Están chiquitos Pero si te das cuenta Mira, venga Tiene doble pared A lo mejor era la lavandería No, no Querido, la lavadora No, pues antes No, y aparte Lavaban antes No hay contactos de luz Si te das cuenta Todo era por medio De cachimba Sí No hay contactos de luz No se ve señas De que hubiera Y así es Entonces Pues aquí vamos a seguir buscando A ver que Que ya vamos a encontrar Aquí hay un tubo Mira algo A ver A ver si le puedo llegar Vente por aquí Mira, aquí está una olla Mira Y esa estaba sepultada Tal cual Eh, mira Mire, si se dan cuenta Aquí está una olla sepultada En lo que es La parte de la pared Sí Entonces posiblemente Mejor esa olla tenía Tenía algo Tenía algo Así es Ahí está una olla, mira Y ahí se ve la chimenea En la pura esquina Sí De caer a la cocina Mira Sí, porque aquí está con la alacena Mira La alacena está de madera Aquí Como que era la ventilación Y la que estaba en la pared Ya vean nada más Para entrar el aire Pero mira el callejón Que hay también Aquí también es como doble Es un callejón Está raro aquí esta de construcción también No, no, no Ver la casa ahí está bien hecha Sí Y ahí está un hoyo falso también ¿De ese lado? Sí Crúzate para acá Te voy a ayudar aquí Ahí está, pásale Ahí se ve claramente la olla La, la, la Ay, perdóname Mira Ahí está un hoyo falso, mira Ahí está Pero si esto de la olla Sí se ve Ahí está la hollita Como esa olla Debe haber tenido algo Porque no creo que la hayan usado Como Como Pues como la di ahora sí No, no No, no Está hueca pues Y luego la, si te das cuenta Son dos paredes muy pegadas Y que, que podrían haber almacenado Metido Así es ¿Verdad? No, no, no Con la mano no Antes los hacendados Pues tenían sus muros ocultos Falsos Para esconder su dinero No había bancos No había nada No Y pues Actualmente la gente desconfía Vete a ir al banco Si Danielito anda ahí Cerqueándole Quiere salir de pobre tan chiquito Jajajajajaja Jajajaja Jajajaja 5000 ¡Ay comecita aquí! Jajajaja ¡Ay comecita! Ahí Aquí está otro de los lugares abandonados también. Vean nada más cómo está caído. Estas eran las puertas de antes, si se dan cuenta pues un poco pues chiquitas y la forma, la parte de arriba redonda. Ya no tienen techo ninguna, ninguna de estas. Pero todo esto casi se ha postado en el agua. Al cabrón. En lo que encontramos algo, mi cuñado puso a cargar ahí la Furify. ¿A qué le va a tirar? Aquí hay una moneda, ven. Pusimos una moneda 5 pesos. Ya le pegué dos veces yo. Apenas alcanza a ver el palo ese y le dan a la moneda. A ver cuñado. Una pistola deportiva. Bueno, ahí te va la cámara porque yo traigo el dron ahorita. Y pues ahora llegamos a una zona que era el panteón. Panteón de San Marcos. Este panteón quedó sepultado aquí por la presa. Esta era parte de la presa. Todo había aquí del árbol ese, todo eso estaba el panteón. Hasta allá está una mojonera. Todo esto era el panteón. Y el agua llega a subir, aquí si sube hasta arriba. Sacaron los difuntos algunos y los llevaron al panteón nuevo. El pueblo donde andamos, pues es allá, ¿verdad? De aquel lado donde se alcanza a ver esas casas, ahí donde andamos nosotros y el panteón está por acá. Por aquí, ese que parece arroyo que va para allá, era el camino a las iguanas viejas. Ah, ese es el que comentaba usted. Ese, por ahí llegaba uno a las iguanas viejas. Ahí está cerca las iguanas. De hecho, pues aquí se alcanza a ver las estructuras estas. Y ahí está donde sacaron los cuerpos y algunos sellaron, otros no los sacaron, ¿eh? Pero sí sacaron la mayoría de la gente que estaba aquí y nos pusieron mucho, ¿verdad? Se dan cuenta que quitaron las rejas. Sí, y todo. Aquí está donde está, también aquí ya se enterró, es que la misma agua va enterrando. Ahí se ve la señal del agua, mira, se queda sepultada completamente la casa. Se ve la humedad. Se queda sepultada. Pues según sube hasta arriba el agua, ¿eh? Probablemente sí, probablemente no. Ando armado, pero no crean que es pistola de adevera, ¿no? Es deportiva. Sí. Sí, ahorita vamos a hacer unos tiros ahí a ver quién tiene más puntería ahorita. Unos tiros de blanco. Aquí veníamos, aquí ya sacaron, mira, aquí está, le sacaron un cuerpo. También, ¿verdad? Sí. Y me imagino que en todas no han de haber sacado ya. Sí, sí. La gente a sus, por los restos de sus familiares. Sí, mira, ahí hay una grandísima, las construcciones, si te das cuenta, mira, gente fuertemente pudiente. Ahí, incluso, puedes ver que está un ataúd. Oh, sí. Se destapó ahí con el agua, mira, ese no lo han sacado. Ahí está. Ahí está. Con todo respeto, nos vamos a acercar un poco ahí, para ver si alcanzan a ver ustedes. Vean, ahí se alcanza a ver el ataúd. Sí, ahí está bien. Ahora sigue con todo respeto, pero nada más para mostrarle aquí a la gente que está viendo el video. Sí. Y aquí conseguimos, aquí el santión abandonado. Algunos lo sacaron, yo siento que los que están aquí arriba no lo sacaron. Porque no llega el agua. Es más alto, ¿verdad? Es muy alto. Pero sí quedó completamente abandonado, ¿no? Estas son muy viejas. Igual me imagino que muchos ya familiares que emigraron de aquí, tal vez ya ni... Ya no vienen. Ya no vienen, ¿verdad? Y es como en un cerro el panteón, ¿verdad? Está en lo alto esto. Sí, mira, eso ya lo tumbó los árboles. Dejó del mantenimiento, la gente ya sabe visitarlo. Y pues se va deteriorando todo. ¡Uy! Las palomonas. Me llaman ya. Es cuando venimos a cazar unas palomonas. Sí, hay que venir de noche. Dicen que aquí sí. Bastante actividad paranormal, ¿no? De noche. Para la gente que tenemos valor, a los que no. Imagínense de noche. Me deja venir solo mi suegro porque... Estas sí están saqueadas de... Dicen que de valor, pues yo no me voy a animar. Sí. ¡Uy! Estas tumbas... No, así está. Y yo pensaba que estaba chiquito, ¿eh? Pero ya vi que... Es enorme. Ya vi que sí hay. Hay hasta franceses, españoles aquí enterrados, ¿eh? No crees que estas construcciones no son 100% mexicanas. Son de gente extranjera que vivió para acá, de las invasiones de aquellos años. Si te das cuenta, mira, el panteón sigue por la... Sigue a esa casa. Para abajo. A los dos lados. Ve el arroyo para allá cómo va. Está lleno de cristal. Sí, de qué lado. Hay que venir en la noche, hijo. Hay que venir, pues hay que ver quiénes se apuntan y ya nos venimos. Igual por... No tanto por los muertos, por los vivos también. Exactamente. Para venir con precaución, pues. Todos estos tienen agujeros porque sacaron sus... Sus dolientes, ¿no? Mira aquí, todo esto. Pues sigue el panteón para allá, mira. Está tenebroso aún que esté en el día. No, cómo no. Mira, aquí hay varios, mira. Yo creo que los de abajo no los sacaron. Está muy hondo. Sí, como que sí. Sí, ¿verdad? De este sí lo sacaron. Este no creo. Este sí. Este sí. Qué... Qué duro ha de ser para un familiar. Tener que transportar. Ir a profanar a tu ser querido. Ajá. En su eterno descanso, ¿no? Sí, así es. Porque, pues, se han de volver a... A revivir los recuerdos. Incluso aquí hay hasta un hueso. Pero yo creo que no, no es de... No es de resto humano. Es de... Es doloroso. A ver, yo lo agarro. De algún... Ah, no. Es como de una vaca. Es una quijada. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí vamos hacia... Hacia afuera. Hacia donde está la gente. Allá afuera, a pie de la presa. La camioneta. Ahí están los carros. Sí. Así para allá. Ahí está. Ahí está. Ya está la camioneta. Amigos, miren. Esta era la calle por la que uno entraba al pueblo. Esta era la calle principal. De hecho, se ven así como rasgos de camino. Y allá donde se ve el agua, ahí es donde estaba el pueblo. Ahorita vamos a lanzar el drone para ver si alcanzamos a ver alguna punta de la iglesia. Que dicen que a veces cuando baja se ve la iglesia, la cruz. Nada más. A ver qué tal. Pero miren, vean. Se ve todo bien bonito. Todo verde. Aquí había casco. En la mano. Hace como 15 años esto, ¿no? Sí. Sí, como 15 años. Tal vez. Sí. De 15 a 20 años, entonces. Un aproximado. Amigas, miren. Ya no quedó ni una seña de nada. Ya llegamos aquí al punto del agua. Hay muchas huellitas como de las aves. Entonces, quién sabe cuánta profundidad tendrá. Obviamente, pues debe ser mucha, ¿no? Para que las casas y las iglesias quedaran debajo. Vean. Lo único que quedó fue un lindo paisaje. Y, pues, una presa más grande. Bájanos ahí el ganado. Baja a tomar agua. Ahí está. Bueno, amigos. Ahorita, allá donde andamos, no alcanzamos a tirar. Pero ahora sí, aquí, acomodamos una botella de Pepsi, de las de antes, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe cuántos años tendrá aquí tirada? Sí. Entonces, ya mi sobra anda acá preparado para hacer un tiro. Mi cuñado también teniendo fila. Vamos a hacer un tiro cada uno. A ver quién tiene mejor puntería. De aquí va a ser. Son aproximadamente 10 pasos, más o menos. Sí. Vámonos, pues. Cierro. Vámonos. Cuidado, eh. Cuidado, porque. Ahí se lo echó. Ahí se lo echó. Miren, miren. Miren, miren. Ahí está, miren. Lo tronó. A la primera. A la primera. Ahí quedó. Aquí está la marca. Aquí está la marca, Pepo. Aquí está la marca. Vamos a buscar otro bote. Ya vimos uno. Acá está otro frasco. Aquí está uno de jugo. Ese lo vamos a poner ahora. A ver qué onda. Cuidado, Danielito. Ven para acá, porque van a tirar. Van a disparar. Vamos a acomodar este ahora, miren. Este es un tiro. Cuidado, puede rebotar también. Recuerden, puede rebotar. No lo hagan en su casa. No lo hagan en su casa. No apto para menores. Vámonos. ¿También? No, hombre. No, de cuidado. No, Guzman. De cuidado. Vean también, al primer tiro también ahí quedó. Vamos a darle otro tiro ahora. A ver qué onda. ¿Esta es la marca? Dijeron, ¿no? Vamos a ver si él también le da. Es tan bueno él. Vamos a ver. ¡Jajaja! 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 Y este de aquí es el panteón nuevo, a donde se trajeron los restos esos, donde andábamos allá en el panteoncito junto a la presa. Ya la gente, pues, los trajo hacia acá. Si alcanzan a ver, pues, aquí ya las casas son más modernas, y, pues, más cuidaditas, más conservadas, ¿no? Aquí, pues, sí, obviamente, sí vienen a visitar a sus familiares, la gente. Esto, pues, lo grabamos con todo el respeto, ¿no? A toda la gente que tiene sus clientes aquí. Entonces, vamos para adelante. Allá vamos, y vamos para adelante. Vamos a ir a ver otra zona de acá. Miren, amigos, nos encontramos una víbora gigante. Es un ratón. Mira, ¿estás comiendo algo? Ay, no, no, sube. Ay, que me da asco. Se está comiendo, se está comiendo otra víbora. Mira. ¿Una víbora comiendo otra víbora? Sí, se está comiendo otra víbora. Mira. ¡Qué asco! O está pariendo. Oye, oye, oye. Se soltaron. Y se fue la otra bien rápida. Se fue. Se fue la otra bien. Mira. Es que vieron mucho, mucho escándalo. Y ya han dicho, no, nada más. Nos va a haber matado. Ya la han matado. Ya la han matado. Si ustedes pueden ver este video. Si ustedes llegaron a ver algo en el video. O hay algo que les gustaría que hiciéramos. Pues déjenlo ahí en los comentarios. Y pues ojalá les haya gustado, ¿verdad? La verdad que estuvo bien padre. O sea, vimos mucho en todas las patras. Y bueno, salimos una víbora. Luego vamos a ir a buscar otro tesoro en otras patras. Ay, bueno, nos falló. O sea, me tocó a ti ir en la playa. Y ir a buscar. Sí, pero nos falló la máquina. Así es, nos falló un poco. O sea, como que nos va a vencer, entonces vamos a conseguir otra máquina que ahora sí digitalice. Y ahora sí podemos encontrar unos 100 millones de pesos. Ah, carajo. ¿Se encuentra oro o ventajado? Oro convertido en pesos. Ok, entonces, pues gracias por vernos y nos vamos a ver en la próxima. Bye. 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 Bye.